Tu madre te va a llevar Ayer me alejaba una fiesta Tu madre te va a llevar Y como va tan compuesta y te sacaran a bailar Llévate tu catayuela Málaga, Málaga señoras y señores Inspiró al gran maestro Lecuona Para hacer con solo cinco notas Lo que pudiéramos llamar La quinta sinfonía de la música popular española La célebre malagueña Elimos en el bar Elimos en el bar ¡Gracias! 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 Señoras y señores Señoras y señores Hace muchos años yo estuve por primera vez en Las Vegas En esa época los rumberos andábamos jugando con canciones latinoamericanas Y hay una canción que a mí me llamó mucho la atención Es una canción de Maracaibo Una vieja canción No conozco exactamente el nombre Pero sé que dice algo así como Deja que venga el santo de la chinita Este, Gilberto, tú más o menos que eres experto Es una gaita, ¿verdad? Es una canción muy hermosa Tú fíjate que yo hice la versión en inglés Porque teníamos que llevar algo en inglés a Las Vegas Entonces se me ocurrió hacer un arreglo de esta gaita Maracucha con el porón pompero Vamos a ver qué les parece a ustedes Esta canción la he revivido yo después de muchos años Ya que es una especie de amuleto de la buena suerte para mí Vamos a ver muchachos Cuento dos y arrancamos ¡Un, dos! Mira mis labios Están temblando No estoy llorando Estoy sufriendo ¡Ay! Your hands are trembling I feel your fingers on my hand Your lips are waiting My kiss to start to play again Pero, ha, que venga el santo de la chirita, que te pedí la virgencita, que te castigue, castigadora Y que luego bajo mi planta venga llorando y suplicando, pidiéndome que perdone tu proceder Castígala, castigadora, castígala, ay, castigadora, no la, no la, no la, ay, castígala, castigadora Pero, ha, que venga el santo de la chirita, que te pedí la virgencita, que te castigue, castigadora Castigadora, y que luego bajo mi planta venga llorando y suplicando, pidiéndome que perdone tu proceder Ay, porón, pom, 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 pero, polón, pom, pero, polón, pom, pero, polón, pom, pero, polón, pom, pom Ay, porón, pom, 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 pero, polón, pom, pero, polón, pom, pero, perón, polón, pom, Perderá la hoja Perderá la rama Debajo del puente Deja de sonreír Gilberto que te estoy viendo Ahí retumbaba el agua ¡Ale!